Que ha nacido el niño, nuestro niño Dios Música Vamos pastorcito, vamos a Belén Vamos pastorcito, vamos a Belén Que ha nacido el niño, nuestro niño Dios Que ha nacido el niño, nuestro niño Dios Suenan las trompetas, suena el tambor Suenan las trompetas, suena el tambor Que ha nacido el niño, nuestro salvador Que ha nacido el niño, nuestro salvador Música Música Vamos pastorcito, vamos a Belén Que ha nacido el niño, nuestro niño Dios Que ha nacido el niño, nuestro niño Dios Suenan las trompetas, suena el tambor Suenan las trompetas, suena el tambor Que ha nacido el niño, nuestro salvador Que ha nacido el niño, nuestro salvador Música La noche buena es noche de fiesta Y celebramos con alegría Y sentirán nuestros corazones Contentos llenos de mucha emoción Música La noche buena es noche de fiesta Y celebramos con alegría Y sentirán nuestros corazones Contentos llenos de mucha emoción Música Música La noche buena es noche de fiesta Y celebramos con alegría Por la llegada del niño divino Niño del mundo, niño del mundo La noche buena es noche de fiesta Y celebramos con alegría Por la llegada del niño divino Niño del mundo, niño del mundo Música Que esta Navidad la paz, el amor y la unión Reine en sus hogares ¡Feliz Navidad! Música Música